Seguro que se están dando cuenta, se lo hemos contado varias veces, estamos en un momento importante de transformación del sistema sanitario, es lo que nos aseguran los expertos, con muchos de ellos hemos hablado con otros vamos a hablar hoy. Vamos hacia un modelo más participativo, sobre todo para nosotros, los pacientes, nos vamos a tener que involucrar más en nuestros cuidados, se van a aprovechar más las tecnologías y los ciudadanos seremos mucho más protagonistas, Alejandra. Hoy hablamos Miguel de esta tendencia de futuro, las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, ya que hoy se celebran en Bilbao unas jornadas tituladas Salud 2.0 Euskadi, un encuentro organizado por el Instituto Vasco de Innovación Sanitaria y Aditec. Se van a compartir experiencias como las comunidades de pacientes, el uso de la web 2.0 para la formación de profesionales o el caso del éxito de Cleveland Clinic en Estados Unidos, enseguida les contamos esta iniciativa, donde utilizan las redes sociales como vía habitual para el contacto con los pacientes. También se van a realizar charlas sobre las nuevas oportunidades en aplicaciones sanitarias móviles, el emprendimiento en salud y la transformación de la sanidad en las zonas rurales gracias a las tecnologías. Quizá algunos de nuestros oyentes ya utilicen estas nuevas tecnologías simplemente para pedir una cita con su médico a través de Internet, pero también vamos a hablar de las herramientas que tenemos para que la salud llegue a todas las clases sociales y es que las desigualdades, las desigualdades sociales también tienen su reflejo en nuestra esperanza de vida y en nuestro bienestar. En Radio Vitoria, Plaza Nueva. Roberto Nuño, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Roberto es el director del comité organizador de estas jornadas y también director del Instituto Vasco de Innovación Sanitaria. Como decíamos, hoy y mañana el auditorio de la Universidad de Deusto se va a dedicar a la salud 2.0 aquí en Euskadi. Así en general, para el que nos esté escuchando y diga, esto de la salud 2.0, esto de las nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad, podemos, no sé, trazar unas grandes líneas en qué consiste, hacia dónde vamos, de qué estamos hablando. Pues, precisamente, tampoco hay un consenso entre los expertos sobre lo que es la salud 2.0, ¿no? Pero podríamos decir, dibujar un contorno que sería la aplicación principalmente de las herramientas de lo que llamamos web 2.0, de las redes sociales y aplicaciones relacionadas con este mundillo en el campo de la salud. Hay una experiencia que nos ha llamado mucho la atención y que va a ser también protagonista en estas jornadas. Alejandra lo comentaba hace un momento, la Cleveland Clinic. ¿Qué hacen estos chicos y chicas de la Cleveland Clinic? ¿Qué hay que traerlos a las jornadas para que nos lo expliquen? Bueno, esto es una gran corporación hospitalaria de Estados Unidos y, bueno, hemos tenido ya la oportunidad de escuchar a John Sharp, que nos ha contado su experiencia, y por sintetizar un poco lo que hacen, pues realmente es ver las oportunidades que nos dan las redes sociales, principalmente para interactuar con los pacientes y para intercambiar conocimiento entre profesionales y sacarles todo el partido. Sucede que muchas veces, pues, existe como un miedo ante estos temas novedosos y en vez de sacarles todo el jugo que tienen, pues preferimos bloquearlos, no dar acceso a los profesionales y realmente, pues, hace falta un cambio cultural. Digamos que pacientes y profesionales de la medicina de la salud con este Cleveland Clinic mantienen contacto vía redes sociales, vía internet, vía correo, Twitter, Facebook, etc. Efectivamente, sí, usan todos los canales, los habituales que conocemos, pues eso, Facebook, YouTube, Twitter, para transmitir información y mantener incluso consultas con pacientes. Lo usan también para investigación, especialmente, por ejemplo, en el campo de las enfermedades raras, donde hay pocos pacientes que tienen la misma patología y que están dispersos por el territorio. Y en este caso de Estados Unidos, pues, los medios sociales permiten agrupar información de gente muy distante y poder investigar y poder mejorar la calidad de la atención. Eso por parte de los profesionales. Pero los pacientes también vamos a, cuando os aclaréis muy bien de qué es esto de la salud 2.0, dar unos cuantos pasos adelante. Sí, sí, incluso ya se está dando. En Facebook hay muchísimos grupos dedicados a salud. Aquí en Euskadi, desde la Consejería de Sanidad y Consumo, se ha lanzado una red social que es Crónico en Sarea para pacientes crónicos. La idea es que se puede crear capital social entre los pacientes, se puede intercambiar información, se puede dar apoyo emocional, se puede compartir experiencias, muchas aplicaciones que al final son cosas que, en principio, el sistema sanitario no es su función y que a través de los pacientes se puede conseguir mejoras directamente entre pacientes. Vamos, el aprovechar lo que tenemos a nuestra disposición, todas esas herramientas que la tecnología, internet, etcétera, etcétera, hacen que usemos para muchas cosas también en el ámbito de la salud, sacarle partido. Efectivamente, efectivamente, es la idea. Pues, Roberto Nuño, ahí te dejamos en estas jornadas. Ya para terminar, simplemente, Euskadi, ¿puede sacar buena nota? ¿Puede presumir? ¿Vamos bien? ¿Nos estamos fijando en este tipo de nueva sanidad? ¿Estamos dando los pasos hacia adelante? Pues, pienso que sí. De hecho, estas jornadas son sintomáticas de que existe esta preocupación y de que se ve que esto es una tendencia imparable, que todo el mundo andamos ahora con un teléfono móvil, con acceso a internet, y que está cambiando nuestra forma de vida en muchísimos planos, pues en salud, indudablemente, va a cambiar. La idea es que, en vez de que nos coja el toro, aprovechando que estamos en San Fermín, pues adelantarnos y ser nosotros los que saquemos jugo de todas estas tendencias y de forma beneficiosa para todos. Mira, has puesto un ejemplo interesante porque en San Fermín la comunicación entre los puestos de Cruz Roja a lo largo del encierro y los dos hospitales es prácticamente el segundo, ¿no? Vía internet y vía telefónica, ¿no? Los médicos saben qué herida les viene de toro cada vez que les viene, dónde, profundidad, prácticamente, y todo. Ya tienen el quirófano preparado, una manera de agilizar usando las nuevas tecnologías. Pues, Roberto Nuño, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos conociendo a otros protagonistas de estas jornadas. Un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Aitor Guillarte, ¿qué tal, Eguno? Muy buenos días. Hola, Eguno. Aitor es el licenciado en Medicina y editor de una página web que nos ha llamado la atención, www.somosmedicina.com. Aitor, cuéntanos, ¿qué es esta página web? ¿Qué es este somosmedicina.com? Bueno, pues en principio nace como un blog propio para contar mis intereses sobre medicina, tecnología, las cosas que voy encontrándome cuando navego por internet, cuando busco, a la hora de estudiar, etc. Y nada, va creciendo, va creciendo y ahora es ya una serie de varios blogs que manejo yo personalmente, aunque acepto todo tipo de colaboraciones, y en los que, bueno, hablamos de casos clínicos que pueden ser interesantes para los estudiantes, mencionamos nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud, cosas curiosas que me voy encontrando por la red, tenemos Twitter, tenemos Facebook, bueno, estamos un poco metidos en todo. O sea, es una manera, digamos, de que los profesionales os comuniquéis, os enteréis de cosas, estéis un poquito al tanto de lo que está pasando, ¿no? Eso es. Oye, vas a dar una conferencia, la web 2.0 para educar a los profesionales del futuro. ¿Qué importancia puede tener internet, las nuevas tecnologías para profesionales como tú? Bueno, pues yo acabo de terminar la carrera, o sea, que puedo ser tan experto como cualquier otro de mis compañeros en el tema del uso de las nuevas tecnologías en el estudio de la medicina, porque al fin y al cabo todos utilizamos Facebook, todos utilizamos Google, algunos tenemos Twitter, otros están en Twenty, entonces de una forma u otra todos tenemos un conocimiento de las redes sociales y de cómo utilizarlas para encontrar información. Lo que tal vez no nos enseñan en la universidad y debería empezar a promover es utilizar esos conocimientos que ya tenemos y que los utilizamos, y que utilizamos estas redes sociales, bueno, pues para nuestro ocio personal o para nuestros contactos personales, utilizarlos en un ámbito más profesional, ¿no?, de buscar información, de dar información a los pacientes a través de la red y bueno, ese tipo de funciones. Ahí hay un campo interesante, ¿no?, para vosotros. ¿Crees que se le podrían sacar más chispas desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista educativo para los profesionales de la medicina a toda esta amalgama de tecnologías que tenemos a nuestra disposición? Desde luego, y es que además no hace falta que aprendamos nada nuevo, o sea, quiero decir, todos sabemos usar Facebook, sabemos entrar en un grupo de Facebook y sabemos poner un comentario en un blog. Tampoco es un tema demasiado complicado para los que ya estamos metidos en el día a día de Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay grupos en Facebook en los que médicos de diferentes países y de diferentes comunidades se intercambian imágenes de casos, hacen diagnósticos diferenciales más o menos complicados. Entonces, simplemente se trata de saber dónde están o saber localizar toda esa información y ponernos a ello. Oye, claro, uno se imagina a un médico constantemente reciclándose, leyéndose unos libros gordísimos, suscrito a revistas científicas en inglés terriblemente arduas. ¿Esto va a seguir siendo así o poco a poco va a ir cambiando? Bueno, de hecho, está cambiando ya. Tenemos los casos, por ejemplo, de UpToDate, que es una web o una plataforma muy famosa en Estados Unidos y, bueno, también en España, en la que se van publicando resúmenes de últimos avances en tratamientos, etc., todo vía Internet. Y, como te digo, hay grupos en Facebook que ya existen de médicos que intercambian casos o hay redes sociales específicas para médicos que intercambian información o conocimientos o últimos artículos que han leído. Y, de hecho, las suscripciones a las revistas prácticamente ya se hacen de forma generalizada vía online. O sea, ya nadie lee la revista en papel, prácticamente. Claro, todo esto que decimos puede parecer muy obvio, pero hay que pensar la revolución que supone también en este campo las nuevas tecnologías. Hace algunos años, no tantos, un descubrimiento, una nueva técnica que, no sé qué, un cirujano, pues, empezaba a desarrollar en determinado hospital, en determinado rincón del mundo, pues, podía tardar más o llegar con más dificultad a ser pública, a ser notoria, a ser conocida por profesionales de otra parte del planeta. Sí, desde luego. Y, además, ahora ya tenemos la posibilidad, incluso, de hacer operaciones a distancia, ¿no?, que hace tres, cuatro años era algo prácticamente imposible. Y, bueno, ya tenemos cirugías asistidas por robot, que, bueno, todavía son una tecnología muy incipiente, que no es eficiente de cara al coste-beneficio, pero que, si se sigue desarrollando al ritmo que lo está haciendo, es probable que en un futuro nos permitan, pues, eso, operar pacientes a distancia, que los cirujanos más expertos en determinada técnica puedan hacerlo no solo en su centro, sino en otro país, y simplemente desde el mismo hospital manejando unos joysticks, como pueden ser los joysticks de una consola, ¿no? Oye, los profesionales más veteranos, que llevan ya muchos años en esto de la medicina, ¿están reciclándose bien o os miran raro todavía los que venís con ideas como esta? No, la verdad es que a mí me sorprendió, porque al principio, cuando yo empecé, pues no, bueno, yo empecé el blog porque no encontré ningún otro en el que se hablará específicamente de tecnología aplicada a la salud. Pero la verdad es que ha ido surgiendo cada vez más gente que se apunta al carro, y es cierto que había blogs sobre otros temas, o sobre temas generales de medicina, de gente bastante más mayor que yo, y que lleva bastante más tiempo que yo en internet. O sea que, tal vez está costando un poco que todos los médicos accedan a estos contenidos, pero sí que es verdad que entre los que estamos metidos en el mundillo de internet y la salud, hay de todo, de todo el rango de edades. Por cierto, con esto de internet y la medicina siempre hemos oído una frase, que es algo ya un poco tópico, ¿no?, del paciente que empieza a rebuscar en internet sobre lo que le pasa sobre sus síntomas y acude al médico ya con un diagnóstico ya asustadísimo. De mire, doctor, creo que me pasa esto porque he encontrado una página web que dicen que igual me muero, que, a ver, míreme usted. Sí, lamentablemente. Lo que a veces se cree más lo de internet que lo de su médico de cabecera. O sea, sí, y esto es verdad, o sea, eso pasa y, bueno, ya he tenido yo varios casos que me han venido y me han contado, joder, es que mira, a mí esto de internet me hace muy bien, pero luego me vienen algunos pacientes que vienen, vamos, asustadísimos todo el fin de semana mordiéndose las uñas porque piensan que lo que les ha salido en la radiografía es no sé qué. Y entonces, bueno, la única manera de evitar este tipo de cosas es con educación, ¿no? Enseñando tanto a los médicos como a los pacientes cómo manejarse en este mundo sin darle demasiada importancia a fuentes que pueden no ser del todo fiables o identificando precisamente fuentes que sean fiables. Y en esto también tiene un papel muy importante las administraciones de cara a proveer contenidos de interés y a favorecer que en internet haya contenidos de interés. De interés y con garantías, ¿no? Que uno se pueda fiar de ellos. De todas maneras que no sustituya esto a que le vea un médico cara a cara, ¿eh? No somos locos. No, no, desde luego. Aitor Guillarte, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias. Esto lo dicen los médicos, se están poniendo de acuerdo, están poniéndose en red, que se dice, pero los pacientes, los pacientes también. Shaila Ubiña, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Shaila es una pionera de la comunidad de pacientes Cronet. ¿Te ríes porque te llamo pionera? Sí, me suena antiguamente. Pues fíjate que mucha gente en casa se va a sorprender de algo que, bueno, pues una vez explicado parece bastante sensato y bastante lógico. Para empezar, tienes una enfermedad crónica. ¿A qué le llamamos enfermedad crónica? Pues para explicarlo, simplemente es una enfermedad que puede ser, tiene visos de ser para siempre, aunque luego hay medicina que como todo va avanzando y al final pues hay enfermedades que poco a poco las están quitando las crónicas. ¿Y qué es Cronet? ¿Qué es esta comunidad de pacientes? Pues es una comunidad que formamos los pacientes de los pacientes, no es para pacientes. Nosotros, nadie nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar. Cronet es una red donde yo puedo expresar mi opinión sobre X cosas y luego va a venir otra persona que va a expresar su opinión sobre lo mismo o sobre otra cosa diferente. Entonces, es una red que nos movemos sobre todo por emociones, no nos movemos por enfermedades. No habláis tanto de tratamientos, de medicinas, sino más de otras cosas, ¿no? Eso es, pues de apoyo, de adherencia a un tratamiento, porque claro, cuando te diagnostican una enfermedad crónica, esto no es una gripe, no se lo pasa en siete días. Entonces, lo que intentamos entre todos es el hecho de que la gente se dé cuenta de que es una carrera a larga distancia y que tenemos que ir luchándolas todos poco a poco, pero desde ningún punto de vista médico, por decirlo de alguna forma, es una red de apoyo. ¿Y te da ese apoyo, digamos, os ayuda? Sí, sí. Desde, al final, el paciente que tienes delante del ordenador ha sufrido lo mismo que tú o algo muy parecido. Claro. Entonces, cada uno estamos en nuestras fases. Hay una fase de aceptación, hay una fase de, cómo decirlo, de enfado, porque me ha tocado a mí, que he hecho yo, y otra persona puede estar en la misma fase o haberla superado y decir, mira, pues empieza poco a poco, empieza haciendo esto o haciendo lo otro, para poder habituarte. Entonces, la sensación de estar arropado, sobre todo eso. Sheila, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia desde que te diagnostican tu enfermedad hasta que descubres Cronet? ¿Cómo empiezas ahí a ver que aquello funciona, que aquello te viene bien? Pues, a ver, yo tengo una enfermedad que se diagnostica sobre todo a las personas mayores. Yo soy enferma de Parkinson. Pues, claro, lo que hay en la red o lo que me pueden ofrecer en este momento las asociaciones que hay no encaja exactamente con lo que puede ser mi modo de vida o mi forma de tener que enfrentarme a ella. Entonces, yo con Cronet lo que he encontrado es gente joven con otra enfermedad crónica, que seguramente no tenga nada que ver conmigo, o puede que sí, puede que tengamos puntos en común, y averiguar qué puntos tenemos en común y cómo podemos ayudarnos entre todos. Y os habéis ayudado. Mucho. Y a ti también, a veces, imagino que te tocará ayudar a los recién llegados a Cronet. Claro, en eso estamos todos. Nadie hemos nacido aprendido y las personas que están llegando ahora, pues están recibiendo ayuda de las que ya llevamos un tiempo. Los pacientes, cuando se les diagnostica una enfermedad crónica, ¿se les informa de que existe esta posibilidad? ¿Se les informa de que existe Cronet? ¿Que hay comunidades de pacientes? Hasta donde yo se no. Hasta donde yo se no. Eso es, depende del dominio que tengas de las nuevas tecnologías y cacharreando un poco en Google, como hemos hecho todo el mundo. Sí, os acaba encontrando, ¿no? Claro. Bueno, pues tomen nota Cronet con K, por si nos toca o por si tiene alguien en su entorno que creen que, bueno, pues le puede venir bien y está pasando ese trance y se siente a veces un poquito incomprendido por los que no lo están pasando, ¿no? A su alrededor. Y también sirve mucho para cuidadores. Tenemos varias personas incluidas de cuidadores que a veces son los grandes olvidados. La gente que está contigo todos los días. Pues, Sayla, nos quedamos con esa idea y por lo que nos están diciendo muchos expertos, este es un poquito el camino, el usar las nuevas tecnologías para apoyarse, para conocerse, para intentar dar consejos o por lo menos para saber que hay personas que están pasando por lo mismo que está pasando uno. Eso es. Eso es lo más importante. Que es muy importante, desde luego. Sayla Ubiña, gracias por haber estado con nosotros e insistimos, Cronet con K, K-R-O-N-E-T, lo has dicho tú. Punto net. Punto net. Cacherreando ahí en Google lo encontramos y... Seguro. ...pues estaremos entre iguales, por decirlo de alguna manera. Sí, nos vemos entonces por ahí. Sayla, un abrazo. Un abrazo igualmente. Carma Borrell, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Carma Borrell pertenece a la Agencia de Salud Pública, Observatoria de Salud Pública de Barcelona. Dependiendo de la clase social en la que se nos pueda inscribir, ¿tenemos mejor o peor salud? Sí, de hecho, cada día hay más literatura científica que pone encima de la mesa que, bueno, los estilos de vida o la herencia genética tienen una parte, pero hay muchos otros aspectos relacionados con la salud que no son estos. O sea, que estos juegan un papel, pero hay otros que también son importantes. ¿Cuáles serían esos otros aspectos tan básicos? Bueno, pues nosotros tenemos un modelo en que primero hablamos de lo que llamamos determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Y en estos determinantes están todo lo que es el contexto socioeconómico y político, en el sentido de que el gobierno y la tradición política, pero no solo el gobierno, sino otros actores económicos y sociales, hoy día se habla mucho de los bancos, de las multinacionales, pues estos actores acaban influyendo en lo que son las políticas macroeconómicas, las políticas de mercado de trabajo.